Buen día, estamos en la Academia Creatividad y Sonrisa, en esta oportunidad les traemos cintillo de dos cintas, vamos a utilizar metro y medio de cinta blanca, metro y medio de cinta azul, silicón, centímetros, tijeras, yaquero y por supuesto el cintillo. Bien, después que tenemos todos los materiales a la mano, el primer paso sería colocar silicón y tapar el centro con un pedacito de cinta para evitar que el plástico se vea cuando se está detrenzando, se agarran las cintas, ya previamente quemada con el silicón para evitar que se dañe la cinta, se le coloca un puntico de silicón y se coloca en forma de L. Agarramos nuestro cintillo y en la parte de atrás le colocamos un puntico de silicón, agarramos nuestra cinta y la B la colocamos en este punto. nos queda una cinta mano derecha y otra cinta mano izquierda, la derecha pasa hacia la izquierda y la izquierda pasa hacia la derecha, como podemos ver la cinta azul queda pisada por la cinta blanca. Esta cinta se levanta, pasa la blanca hacia atrás y se vuelve a sostener con la azul. Ahora la azul queda suelta, la que queda suelta pasa hacia atrás levantando la blanca. volvemos a agarrar nuestra cinta azul que es la que está pisada, la levantamos, pasamos la blanca hacia atrás y la subimos. Agarramos nuestra cinta, la colocamos derecha para evitar que se enrede, volvemos a ver la blanca es la que está pisada, la azul está suelta, por lo tanto la azul pasa hacia atrás, levanto la blanca, bajo la blanca, y así se va repitiendo todo el proceso, aquí está un poco más, un poco más adelantado, como ven, la parte de adelante queda idéntica a la parte de atrás. Pasaríamos hacia el final para ver cómo se hace el remate, que quede bien estéticamente, levantamos el blanco que es el que está pisado, el azul le damos la vuelta, ahora el blanco que queda suelta, pasa hacia atrás, levantamos el azul, volvemos a pasar el azul hacia atrás, levantamos el blanco, le damos la vuelta hacia atrás al cintillo, y colocamos nuestro puntito de silicón, nuestra gotica de silicón, colocamos la cinta de silicón, colocamos la cinta azul, agarramos nuevamente otro puntito de silicón, cortamos un poquito el blanco, quemamos un puntito, y lo colocamos, concluido nuestro cintillo de dos cintas, parte de atrás, parte de adelante, por supuesto le faltaría su lazo, que se puede decorar con las figuras de masa flexible, se ven también botones, figuras en acrílico, y estamos ubicados en el centro comercial Osaka, a 50 metros aproximadamente a la plaza Bolívar de Huacara, estado Carabó, Venezuela, estaremos realizando otros videos cursos, de cintillos, de 2, 4, 6, 8, 10, y hasta 12 cintas, nuestros teléfonos son, 0245 766 2000, y 0245 564 39 21, bien, espero que se motiven a hacer estos cintillos, y pueden subir las fotos al Facebook Fiesta Sonrisas, que tengan un hermoso día, y Dios los bendiga. ¡Gracias!